Hablemos acerca de la Alcaldía del Distrito Capital, nos acompaña esta mañana Mayer Misrachi, candidato a alcalde del Distrito Capital. Y sí, hay un tema, señor Misrachi, porque esta mañana estábamos viendo todo el humo sobre la Ciudad Capital. Lleva varios días el tema del humo y sí creemos que el alcalde del Distrito Capital debería pronunciarse sobre ese asunto. O sea, el tema del humo y lo que está respirando el habitante de la Ciudad Capital ya es insostenible en lo que va de este año. Porque van más de cuatro incendios ya. ¿Qué propone usted? Se ha vuelto tan normal que ya es el pan de cada día. Y lo peor es que venimos de una pandemia donde la crisis era ante las vías respiratorias. Entonces, Panamá debería estar cuidando un poquito mejor de la salud pública de los ciudadanos. De hecho, estamos en estado de emergencia ambiental por temas de la basura desde junio del año pasado. Y lo que se ha hecho de entonces para acá es nada. De hecho, ha empeorado la situación. Yo hubiera pensado que frente a una reelección, una candidatura de reelección para el existente alcalde, hubiera aprovechado de esta problemática a convertirlo en una oportunidad, una propuesta, una solución. Pero no lo hacen precisamente porque a mi criterio no es que ha faltado los recursos para resolver los problemas, sino la voluntad para hacerlo. Hay problemas que no se quieren resolver porque incluso hay manos políticas y negocios de por medio que no les conviene resolver. Hay políticos que viven del problema del agua. Es como el médico que en vez de curarte vive del remedio. Y esa no es la obligación del político. ¿Qué haría Mayer Mishrachi para solucionar ese problema específicamente que, como bien lo ha dicho, pareciera ser ya la norma vivir rodeado de humo, respirando humo? Hay varios problemas. Primero, el problema de raíz. Se radica la basura de una forma totalmente desordenada. En la 5 de mayo hay una abonería que está creando una cantidad tan enorme de basura, toneladas al día, que abarca hasta un carril de la calle en la 5 de mayo. Yo recogí toda esa basura y en menos de 24 horas se volvió a llenar. Entonces, de nada sirve que yo les proponga a ustedes, yo voy a recoger la basura. Si no estamos resolviendo los problemas de raíz, entonces recoger la basura es importante, pero la disposición final es crítica resolverla. Cerro Patacón es un embudo, no es un relleno sanitario, porque no hay ni relleno ni sanidad. Es un vertedero a cielo abierto. Yo he ido allá más de tres veces en los últimos tres meses y se va poniendo de mal en peor porque el vertedero principal se ha prendido tanto en fuego que han creado otro vertedero en paralelo ahí adentro. Y yo voy con tres toneladas de basura el viernes pasado y me cobran 60 dólares para simplemente echar la basura al aire libre. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es transfiriendo la basura de un lado al otro. Pero no estamos resolviendo nada. ¿Qué propongo? Centros de transferencia a lo largo de toda la ciudad disperso para que el camión de basura que recoge la basura en Tucumán, que típicamente nada más la recoge dos veces en un día, pueda recogerla 12 y hasta 15 veces al día. ¿Por qué? El centro de transferencia podría estar ubicado en mañanitas. En vez de que el camión de basura recoja en Tucumán y maneje una hora para Patacón, espere cuatro horas en fila para botar la basura y luego una hora de regreso, ese camión de basura nada más va a mañanitas, a 10 minutos, dispone la basura del centro de transferencia y regresa a recoger, incrementando la frecuencia con la cual recoge. Y ellos, muchos de esos camiones de basura, tanto privados como los públicos, se les paga por lo que recogen. Entonces, van a generar más. En este centro de transferencia se separa la basura, el municipio o el centro de transferencia comercializa lo bueno, el plástico, el metal, el cartón, lo vende, se genera un ingreso que no se está haciendo hoy en día, el balance restante... ¿El propio municipio o un tercero? Pues es que el municipio da mano de un tercero, porque no vamos a asumir que el municipio sabe manejar la basura. Tenemos que trabajar de mano de la empresa privada que sabe cómo hacer esto. El rol del municipio es ser el fiscalizador. Es como el gobierno y el canal de Panamá. El gobierno fiscaliza el rol de lo que se hace en la empresa público-privada. Entonces, como socio en este proyecto, el municipio lo que va a hacer es resolver el problema y asegurar que se está atendiendo adecuadamente. El balance de la basura, ese 20% que queda, se compacta y se manda para Cerro Patacón en bolquetes. Cada bolquete te lleva cuatro veces más basura que un camión de basura. Entonces, vas acortando la fila que está pasando ahorita. Ahora, ¿pero qué hay que hacer con Cerro Patacón? ¿Se cierra? ¿Se transforma? ¿Se muda? Se transforma. Cerro Patacón necesita una planta de separación, tratamiento y disposición final. Hoy en día no hay nada de eso. Literalmente, compramos el terreno para construir el edificio, pero no construimos el edificio. Eso es lo que pasó. Entonces, hay que terminar la idea de Cerro Patacón, porque Panamá necesita un espacio donde disponer de la basura propiamente. Nada más vete a Chorrera. Ellos están manejando la basura bien. Y es el municipio, y lo tengo que reconocer, el municipio de Chorrera lo está manejando bien de a mano con la empresa privada. Pero Cerro Patacón, con la opción en el 2015, transformar lo que tiempo tomaría, es decir, para toda la necesidad, y como usted lo está planteando, se necesita tener un lugar definitivamente que funcione. ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted eso? Una planta como la que propongo no demoraría más de 12 meses en desarrollar y poner a trabajar. Costaría 30 millones de dólares, te genera 16 millones de dólares en el primer año. Es decir, la inversión se paga por sí sola, antes del fin del quinquenio. Entonces, demostrando que esto no solamente puede ser una solución al problema de la basura, sino convertir el problema de la basura en el negocio, en el ingreso al Estado. Oye, estamos viendo un video de un juego que se llama Super Maier y que lo que estás diciendo es que este juego se hizo en Panamá. Es para un Game Boy, ¿no? Es lo que veo. Pero, ¿esto cómo fue hecho? Y por lo que entiendo, involucrándote ahora en todo este concepto del gaming, tratas como de dar a conocer tus propuestas a través de este juego. Exactamente. Mira, primeramente hay que entender que este es un videojuego creado por panameños y diseñado por panameños aquí mismo en Panamá. Yo siempre he dicho que Panamá tiene que meterse en la industria de videojuegos. Para que tengas ideas y atenugenes en la industria... Ese es el mensaje en el fondo. Así es. Es darle la oportunidad a nuevas plazas de empleo, nuevas industrias que puedan realmente atraer el interés de la juventud, del tipo de empleo que quieren. La industria de gaming es más grande que la industria de música y películas combinadas. Y Panamá no tiene un solo pedazo de ese pastel. Podríamos empezar a crear nuevos empleos y oportunidades e industrias a punta de la industria de gaming. Aquí en campaña hemos demostrado solamente lo que es posible hacer desde un humilde presupuesto de campaña con la voluntad de los ciudadanos y creativos y programadores que decidieron aportar en esta idea. Y es una forma diferente de hacer campaña. El juego no lo financiaste tú. ¿Lo financiaste tú? ¿Fue una donación? ¿Cómo fue eso? Eso se trabajó de a mano con creativos que ya tienen la experiencia. Han hecho tesis. En la UTP hay tantos proyectos como ese videojuego que nunca salen a la luz pública. Porque no existe una plataforma ni pública ni privada comercial para que ellos se den a conocer. Entonces, yo lo que he propuesto para la alcaldía de Panamá es crear el Silicon Valley en Latinoamérica desde la ciudad de Panamá. Eso me lo dijo el Chiriqui hace como dos semanas cuando se dio el debate. Sí. Profundíse un poco en eso. Ya pudo hablar. Y recuerdo que usted me dijo que iba a hablar con la gente de Google. ¿Usted hizo reuniones? ¿Participó o no participó en esa reunión? Sí, tuve una reunión con Google. Y para mi sorpresa, lo que ellos me dijeron que es la primera vez que Panamá se acerca a Google por intereses de establecer una sede regional en Panamá. Y a mí me sorprendió porque yo ni siquiera soy un funcionario electo. Yo solamente soy un ciudadano. Es decir, nadie en el gobierno de Panamá los está cortejando. Y aquí tenemos una oportunidad ahora porque Panamá se vende bien, es potable. Hay que nada más cortejar. A las grandes empresas Google, Amazon, Facebook, Tesla, se puede hacer en Panamá una pequeña planta de, no de producción, sino de ensamblaje final en Panamá para que Tesla pueda exportar desde el hub de las Américas hacia todo el resto de los países, desde Asia hasta Suramérica, desde Panamá, teniendo el canal. De hecho, esos carros Tesla ya pasan por el canal, miles al mes. Solo se trata de dejar un par acá, pero nadie ha hecho la tarea de tocar la puerta. Cuando usted dice que nadie ha hecho la tarea es que ningún funcionario del gobierno panameño ha tenido reuniones con ellos. No, ni el presidente. Ni de ninguna entidad, ni el Ministerio de Comercio, nadie. Aquí en Panamá son los altos funcionarios con títulos que tienen el acceso para que los escuchen y los oigan allá en Silicon Valley. El único momento en el cual Panamá se interesó en Tesla fue en la pandemia, cuando Tesla estaba haciendo ventiladores. Y el vicepresidente, en ese momento, me pide acceso. Y yo le abro las puertas con Tesla, pero Tesla, ¿qué dice? Un momentito, tú nada más me buscas por los ventiladores y no te interesan mis carros. Hay países en fila que tienen prioridad ante tú, porque ya desde antes me vienen buscando. Entonces, Panamá tiene una tarea de hacer de cortejo para atraer esa inversión extranjera, especialmente y específicamente en la industria de tecnología cuyo presencia es inexistente. Panamá puede ser la cuna no del conocimiento, sino de la exportación de capital intelectual. Con empleos que paguen de salida para estos pelados de 21 años que se están recién graduando, que te paguen 2,500 al mes, garantizado, porque necesitan el talento. Y sería un ahorro para Google y Facebook pagar esos 2,500 dólares en Panamá que los 10,000 que están pagando allá en California. Mañana, yo voy un poco por allí. Es decir, las propuestas de inteligencia artificial, estructuras ecoamigables, esto de estos jóvenes que pudiesen estudiar un salario de 2,500 dólares, yo creo que es lo ideal para cualquier joven en este momento que está buscando un empleo, que sea preparado. Tú hablas también de estudiar y luego pagar con el trabajo el 10% e ir poco a poco, creo que es otra de tus propuestas. ¿Te está leyendo realmente el electorado de estas propuestas que a todas luces tienen que ver mucho con tecnología, tienen que ver con una ciudad moderna? ¿Conecta también algunos títulos que tú tienes como el Shacalde, el Yeye del Gueto? Es decir, ¿qué tanto estás viendo tú en tu propuesta que esto está conectando con la juventud? Y tengo que decirlo, 48% del electorado es joven, está dentro de los 18 a los 40 años. ¿Cómo lo estás viendo tú a 41 días de las elecciones? La receptividad ha sido muy alta entre la juventud porque no me quedo en la superficie de nada más la propuesta, sino el cómo. Precisamente cuando hablo de programas para capacitar al joven en programación y diseño gráfico de interfaces de usuario, yo explico cómo pasa esto, Lambda School ya existe en Silicon Valley y es un programa en donde al ciudadano le cuesta 0 dólares y le garantizan el puesto de trabajo siempre y cuando se capacite con los programas y se gradúe en los 6 a 12 meses que duran los programas. Y una vez que se gradúan, ellos entonces durante el puesto, mientras que están ahí, le van a pagar 10% de su salario a la universidad para repagar el costo de su educación. Esto alinea por primera vez el interés del estudiante con el interés de la universidad y de la empresa. Porque la universidad tiene que garantizar que el estudiante tenga un trabajo que le pague al menos 2.500 para que ese 10% al mes sufrague los costos de la educación que le dieron. Entonces alineas los intereses porque hoy en día el estudiante se gradúa y a mí me pasó, yo la viví se gradúa y la universidad se desentiende y llegas a buscar un empleo. ¿Y qué te dicen? No hay o no tienes experiencia o te puedo pero te voy a pagar por debajo de lo que debe costar un salario de un estudiante recién graduado de programación. En mi empresa, en mi empresa de tecnología y programación, mis salarios de programación están por encima de 3.000 dólares. Y eso es bajo comparado a lo que están ganando en otros países, demostrando que en Panamá hay una oportunidad para los jóvenes en el mundo de tecnología e innovación. Mayer, ¿vas para el debate también en Tierras Altas? ¿El debate presidencial? No, 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 yo no puedo salir de Panamá, entonces yo no puedo ir hasta Chiriquí. Es muy importante que yo me quede aquí aferrado a la ciudad.